... Abril de 2006, yo me encontraba en París y se me ocurrió por primera vez adentrarme en la literatura fantástica. La verdad es que se veía que estaba de moda, así que perfecto. Sin embargo, por más que he pensado una historia atractiva que contar, siempre me encontraba con el mismo problema. Y es que estaba harto ya de elfos, enanos y dragones. Hay tantas historias así ya en el mercado. ¿Y qué iba a hacer? ¿Contar otra más? Ni de coña. Fue entonces cuando hallé la solución a mi problema. Y en el sitio más insospechado de todos. En un cementerio. Sí, en un cementerio. Ya sé que suena raro, pero es que bajo aquel ambiente gótico y silencioso es donde se me ocurrió esa historia. Esa historia que lleva por título La Puerta Oscura. La verdad es que es una historia que cuenta con todos los ingredientes para enganchar al lector. Hay aventuras, hay amor, amistad, terror. Es una historia perfecta para los jóvenes. Y lo que sí os puedo prometer de verdad es que en esta historia no hay ni elfos, ni dragones, ni enanos. Prometido. Lo que sí hay es una misteriosa puerta que conduce al mundo de los muertos. Un chaval la atravesará por casualidad sin darse cuenta. Y así se convierte en el viajero, la única persona que puede moverse por los dos mundos. Se inicia así una aventura misteriosa e inquietante en la que intervienen todo tipo de criaturas. Más espíritus, fantasmas, demonios, vampiros, muertos vivientes. En mi novela no hay magia, pero sí hay fenómenos paranormales que dan desde luego mucho más miedo. Donde esté un exorcista que se quiten los hechiceros, ¿no? Lo importante es que yo había encontrado por fin el mundo que buscaba. Un mundo distinto del de la fantasía. Un mundo siniestro, una realidad en la que ubicar la historia lúgubre que yo estaba construyendo. Y no nos engañemos, lo que verdaderamente se lleva hoy día es el terror, no la fantasía. No hay más que ver las catedrales de los cines, ahí tenemos rec, el orfanato, programas de televisión como el de Iker Jiménez, o incluso historias como la de Harry Potter, que en definitiva utiliza una ambientación también muy siniestra. Eso es lo que se lleva, y eso es lo que buscan los chavales jóvenes. Vivir emociones fuertes, el miedo. La aventura que os presento responde precisamente a esa llamada, aderezada con un toque sentimental y un absurdo grupo de protagonistas. Un friki gótico, un héroe inseguro, una vieja vidente, un paédico salido. Con semejante reparto, la aventura está servida. Pero ahora os toca a vosotros, os atrevís a cruzar la puerta oscura. Tened cuidado, porque una vez que está abierta, seres demoníacos pueden acceder al mundo de los vivos. De hecho, ya hay una criatura maligna que merodea entre nosotros. Tened cuidado, porque una vez que está abierta, seres demoníacos pueden acceder al mundo de los vivos. ¡Gracias!